De acuerdo con la información suministrada por prensa del Ministerio de Justicia y Paz, luego de que se presentaran gran cantidad de casos de COVID-19 en los centros penales de Pérez Ceredón, la situación está volviendo a la normalidad. El Centro de Atención Integral Antonio Bastida de Paz registra cero activos, 293 recuperados en población privada de libertad, mientras que en cuanto a funcionarios hay uno activo y 11 recuperados. En el caso de la Unidad de Atención Integral Pabru Presberi, cero activos, 172 recuperados en privados de libertad, y en funcionarios hay cinco activos y 36 recuperados. Recordemos que en este último centro se presentó un brote en el mes de noviembre, pues de las 283 personas privadas de libertad en ese espacio, la tercera parte tuvo el virus, además de gran parte del personal que labora aquí. Cabe indicar que en estos centros penales no se reportó ninguna persona fallecida por este virus a la fecha.